Los Juegos Departamentales está en juego más que todo la trayectoria y el nombre también de cada municipio. Entonces la idea es llevarlos, competir y mirar a ver cómo estamos. Si nos va bien, bendito sea mi Dios, y si no, pues entonces miramos allí para ir corrigiendo, tenemos tiempo. Los Juegos Departamentales son el mes de junio y ya llega diciembre, salen las vacaciones, entramos y ahí entramos ya a completar la preparación para el mes de junio, ya entrar a competir. Esperamos Tuluá lograr sostener por lo menos del segundo al tercer puesto. La preparación serán trabajos físicos, técnicos, psicológicos y poco a poco ir quemando los microciclos con los muchachos en cada entrenamiento. Una de las metas es que el equipo esté en perfectas condiciones para concursar, conseguir medallas y ser de los mejores de Colombia. El profesor asegura que ya es momento de que sus luchadores den un salto de calidad y enfrentar a rivales mucho más exigentes para el equipo de Tuluá. No quedar campeón en Tuluá porque es muy difícil ganarle a Cali, no es imposible, pero pues la idea es, porque son duros, lo que es Palmira y Jumbo y Buga, siempre los rivales de nosotros, como te digo, la idea es subir un poquitico ya más de escalajón para lograr llevar a Tuluá y quedar en un buen sitio y darle las medallas que Tuluá necesita.